Gil nos viene a platicar de lo que está pasando con Cristian Nodal. Resulta que Cristian Nodal trae una súper bronca que a lo mejor lo aleja de los escenarios, mi querida Gaby. Claro, claro, claro. Por eso es que Gil nos trae toda esa información y nos va a contar qué va a pasar con la vida de Nodal en los escenarios. Ya sabemos que el experto de la información aquí en Televisa es mi querido Gil. Entonces, él nos va a venir a desarrollar todo ese tema porque está pasando algo interesante y algo grave. Recordemos que en su momento también Lopita D'Alessio pasó por esto, Pedro Fernández también pasó por esto y estuvieron lejos, lejos. Compadre Gil, no sé si ya nos escuchas. Si no nos escuchas todavía. Bueno, todavía no nos escucha. Bueno, más bien, él sí nos escucha, pero todavía estamos... Sí, nosotros sí. Recuerden, esperando su voz. A ver. Sí, exacto. Recuerden que esto es en vivo completamente y luego hay problemas, fallas técnicas. Por eso es que a lo mejor Gil ahorita está checando lo de su micrófono. Pero bueno, estamos esperando a nuestro querido Gil para que nos cuente toda la información que queremos oír. Bueno, recuerden, Pedro Fernández, ¿te acuerdas de Pedrito Fernández? Claro, por supuesto. Él se metió en una bronca muy parecida a la que está teniendo Cristiano Dal y estuvo ocho años, ocho años, ahora sí que detenido, detenido, ¿eh? Y esta Lupita D'Alessio, 30 años, apenas hace unas semanas, un mes, dos meses, acaba de empezar a volver a grabar este Lupita D'Alessio porque 30 años estuvo fuera de las grabaciones. No sé, creo que ya Gil, ¿te tenemos? ¿Ya ahora sí nos escuchas? Ahí están. Ah, súper. ¿Me escuchan? Yo los escucho perfecto. Me pusiste a hacer chayotes, hermano. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Qué gusto verte, casi nunca te veo! ¡Gaby, qué guapa! ¡Ay, muchas gracias! Igual tú, guapísimo. Hace tanto que no nos vemos. Oye, sí, tremendo bronca trae el querido Cristiano Dal porque, mira, resulta que él tenía que ir a hacer una renovación de contrato con su anterior disquera, Universal Music, y como nunca llegaron a un acuerdo, se aventaron tres años negociando este contrato, no llegaban a un acuerdo, que sí, que no. A este cuate se le hizo fácil, a Nodal y a su representante, a su papá se le hizo fácil cambiar de disquera, decir, pues yo ya no puedo hacer nada con la disquera anterior, con Universal, entonces voy a empezar una nueva carrera con otra disquera. Y entonces firmaron con la otra para lanzar un sencillo con MS y ante esta situación, Universal Music, que es la disquera que prácticamente cobijó a Nodal durante sus inicios, emprendió una demanda con él también por incumplimiento. Ambos se encuentran demandados uno a uno y el otro al otro porque no han podido llegar a ningún acuerdo. El problema aquí es que Universal Music ha mandado, a través de una asociación que se llama Amprofon, que es la que se encarga de proteger los intereses de todas las disqueras, un comunicado en el que exigen abiertamente, o piden a todos los medios de comunicación, estas empresas que se encargan de alojar la música digital, donde se pueda difundir la música, están pidiendo que no se dé a conocer música de Nodal porque está concretamente en medio de un litigio. Ante esta situación, pues Nodal todavía no tiene una postura oficial, sin embargo, el tema es muy delicado porque como bien comentaba, Chito, Gabi, hay muchos artistas que prácticamente colapsan su carrera porque no tienen más elementos jurídicos que les permitan mover cada uno de sus temas. Pasó, como bien comentan, con Lupita D'Alessio que prácticamente estuvo más de 30 años con temas enlatados al no llegar a un acuerdo con la disquera. Entonces aquí lo que está pasando concretamente es que tenemos en riesgo que la carrera musical de Cristian, cuando menos en temas grabados, se vaya deteniendo hasta que lleguen a un acuerdo que así como me dicen, pinta cuando menos para dos o tres años. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Oye, y por ejemplo, también con Belinda, ¿qué pasará también con Belinda en este aspecto? ¿Sabes qué es lo que pasa, Gabi, aquí? Que en el comunicado, esta asociación fue muy clara, es decir, que tanto Banda MS como Belinda, como los papás de Nodal, son gente con la que no se puede hacer ningún tipo de trato con la música de Nodal. Hay alguna participación muy extraña de Belinda porque aparentemente, de acuerdo a lo que deja de haber comunicado, también Belinda tiene intereses como empresaria dentro de la carrera musical de Cristian. Tengo entendido, hay un dueto por ahí que también ya se está difundiendo, entonces obviamente todo lo que quieren es prácticamente congelar la reproducción de esos temas musicales y pues le impacta tremendamente también a Belinda porque Belinda estaba ya lista en lanzar algunos temas de Nodal, al igual que MS que también tiene la misma situación.